Nosotros hemos tenido ejercicios donde nos presenta una incógnita y lo que llamamos una ecuación, que es donde nosotros necesitamos regular el valor de esa ecuación que satisface la ecuación para complementar la igualdad. Ahora, ¿qué sucede cuando por ejemplo tenemos no una ecuación sino dos? Una ecuación que dependa de dos valores que nosotros no conocemos. Ahora, aquí tendríamos dos incógnitas y cada vez que nosotros necesitemos el cálculo de al menos una incógnita, dos o tres de ahí en adelante, necesitamos agurir porque sí la misma cantidad de ecuaciones para poder hacer la solución, para poder conseguir esos valores que satisface la ecuación. Ahora, nosotros vamos a estar hablando a lo largo de todo el curso de incógnitas en un total de dos mayormente, puede que sean tres, puede que sean cuatro, pero para dos incógnitas, que es lo básico y lo más elemental, se necesita solucionar los valores, conseguir los valores para responder con esas ecuaciones que tenemos allí para que puedan satisfacer, y por lo tanto, nosotros le llamamos sistema de ecuaciones, donde en este caso, un sistema de ecuaciones, por ejemplo, observe que tengo una ecuación que depende de dos valores que yo no conozco, y esta ecuación que depende de los mismos valores, al final tengo dos incógnitas, en este caso es A y B, que deben de ser conseguidos valores de A y B, que hagan que esta ecuación, que satisfacen esta ecuación y esta otra. ¿Qué sucede? Si yo por ejemplo lo sustituyo aquí, mira, coloco un valor de A y un valor de B que el resultado P de 8, buenísimo, pero ese mismo valor de B también debería, al colocarse aquí, darme 2. Entonces es un valor que nosotros no podemos seguir, que satisfacen ambas ecuaciones. ¿Cómo se hace eso? Hay tres métodos con los que nosotros podemos responder ese sistema de ecuaciones, el punto de matarlo. Nosotros conocemos como reducción, sustitución e igualación. Con este ejemplo, no sé cómo vamos a hacer, y a explicar cómo podemos resolver el sistema de ecuaciones por medio de los tres métodos, y quede clara la tabla de la metodología y cómo actuar en base de ellos. ¿Qué significa reducción? Para empezar, ¿cómo vamos a este sistema de ecuaciones? Reducción, lo que está haciendo es reduciendo las claves cómicas, al final lo que queremos es reducir. Si tengo dos ecuaciones en el sistema de ecuaciones, yo quiero bajar a una ecuaciones. En este caso, el mecanismo de hacer reducción, para este ejemplo, tendríamos aquí, P A más B es igual a 8, y por el otro lado, 2A menos B es igual a 2. Normalmente te voy a enseñar aquí con una llave, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es, en este caso, sumar las ecuaciones para que las variables sean c. En este ejemplo, observa que si yo sumo los valores de A, la parte que tiene B y la parte que tiene número, hay un momento en que la variable B se va a anular. ¿Por qué? Porque observa que T A más 2 A, si yo lo sumo, me da un resultado, 5A. Y si A B, en el resto B, observa que X se anula, me da 0B, que creo que no esté diciendo B, se anula. En este caso, es lo mismo que yo le voy a enseñar. Y observa que 8 y 2, pero sumo y es que me da 10. ¿Qué está sucediendo? Observa que te queda una ecuación, 5A igual a 10, donde depende de una sola variable, no de las dos anteriores, reducimos la cantidad de variables de 2 a 1. Y el mecanismo es sumar las ecuaciones. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Si A más B fueran positivas, por ejemplo. Al momento de sumar la acción de la ley, ¿cierto? Una de aquí, 2B. Es lo que le dicen ahora a todos. Mira, multiplica las ecuaciones por cierto número para cambiar el signo y que se pueda cancelar. En este caso, si yo multiplico esta ecuación, por ejemplo, por menos 1, menos 1, este número, este número y este número, los B veteranos los siguen a la ecuación completa. ¿Ok? Y allí, pueden entonces hacer la simplificación de B. En este caso, solamente tenemos este ejemplo con el negativo y con ejercicios. Se van a dar cuenta, ¿cómo vamos a resolver este sistema de ecuaciones por métodos? De una manera más específica. En este caso, lo que aplicamos es la reducción y por lo tanto, consideramos que si 5A es igual a 10, sobre sí, y 10 sobre sí, ¿cuándo sería? 2. Automáticamente, calculamos el valor de A. Ahora, necesito el valor de B. Este valor B conseguiría, lo voy a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones de la que más te guste. En este caso, no por lo primero. La primera sería 3A más B es igual a 8. ¿Qué valor conseguimos ya? 2. Lo colocamos acá, que sería 3 por 2 más B es igual a 8. B por 2 me da 6. Más B igual a 8. No sé, que está positivo pasa para allá. Negativo. Y B igual a 8 menos 6. Y observo que B vale 2. ¿Qué significa esto? Que los valores de A y B que se me pasan en estas dos ecuaciones son 2 en valor de A. Y en este caso B, también vale 2. ¿Qué significa? Por medio de reducción, podemos encontrar, en general, los dos valores. Ahora, veremos cómo lo vamos a hacer en la parte de sustitución. En la parte de sustitución. La misma palabra que nos dice, sustituir. Nosotros vamos a escoger las dos ecuaciones. En este caso, tenemos 3A más B igual a 8. Y 2A menos B igual a 2. Es una forma de hacer una solución necesaria. Para sustituir, nosotros vamos a escoger una de las dos ecuaciones. Y despejamos una variable. Dependiendo del ejercicio, la vamos a dar mejor también con el ejercicio. Entonces, la variable que necesitamos conseguir es la que nos va a indicar cuál es la despejada. Más adelante veré con lo siguiente. Pero aquí como necesito el valor de A y B, no importa cuál despejo. Imagínense que el valor de la primera. ¿Qué quiere despejar? B, por ejemplo. Bueno, si quiero despejar B, de aquí podemos decir que B es igual a qué? A 8. Me despeja porque te haya pasado allá. Negativo. Y ya tengo B despejada. ¿Qué hago con este valor de B que es B? Lo sustituyo en la siguiente ecuación donde está B. Si B vale 8 menos B es A, yo quito B y coloco una expresión allí. ¿Cómo quedaría? Observe. Sería 2A menos el valor de B que es 8 menos B A. Ahora, esto es igualmente a 2. ¿Qué obtenemos? Una ecuación que solo depende de mi variable A. De mi variable A y A. Ahora vamos a proceder. La proceder. Menos. Por 8 sería menos 8 menos A. Sería 3A positivo. Sería 2A menos 8 más 3A es igual a A. 2A y 3A me da 5A. 8 que está negativo pues es para allá positivo. Y 2 más 8 que es para C. Me da 10 y yo observo en B A. Me vuelve a 10 sobre 5 y es igual a 2. Ahora, si me decimos en B A. ¿Cómo? El valor B. Observe que B ya está determinada. ¿Qué hago? El valor que conseguiría. Lo coloco en la ecuación donde depende de B. Y por lo tanto, B sería igual a quién? A 8 menos 3 por 2. Y observa que B es... ¿Qué hago con 6 y 8 menos 6? 2. De una forma también rápida de cómo nosotros podemos hacer nuestro sistema de ecuaciones por medio de sustitución. Allá reducimos la cantidad de variables. Aquí despegamos una y sustituimos en la otra. Ahora lo que vamos a hacer es ir con la parte de igualación. Si nosotros queremos hacer ahora el sistema de ecuaciones por medio de igualación. La primera palabra también es igualar. ¿Ok? Necesitamos igualar las dos ecuaciones. Entonces, si yo quiero igualar las dos ecuaciones, en este caso tengo el elemento que es de A más B igual a 2. Y 2A menos B igual a 2. Tengo estas dos ecuaciones. Yo quiero igualar. ¿Qué hacer? De A más ecuaciones, despegamos la misma variable. En este caso, si despegamos B, de aquí usamos que B es igual a 8 menos B. Ahora, si quiero despegar B, tengo que despegar la misma variable de las dos ecuaciones. De aquí, bueno, así es que B es igual a qué? O sea, ¿de qué? Si B yo lo paso para este lado, paso positivo. ¿Ok? Sería 2A igual a 2 más B. Y este otro que está procedido va a salir para acá negativo. Entonces, sería 2A menos 2 igual a B, en vez de B de esta ecuación. Ahora, si yo quiero decirlo, pues me viene a ver también. De esta forma. En lo mismo que es B, igual a 2A menos 2. Y observa que ya tenemos el valor de B despegado. En ambas ecuaciones. ¿Qué hacer? Entonces, va a hacer la ecuación. ¿Por qué? Porque si B es igual a esto, y también B es igual a todo, esto tiene que ser igual a esto. Activamos igualación. En este caso, 8 menos 3A tiene que ser igual a 2A menos 2. ¿Y qué tenemos? Una cosa que nos vamos a conseguir recordar. Al final, todos los que tengan de un lado, todos los que tengan un número de otro. En este caso, vamos a colocar todos los que tengan de un lado en el letra de lado de allá y número de otro lado. 8, este 2 es negativo y pasa para acá positivo. Observen que tiene que ser igual a 2A y entre 3, aquí está negativo y pasa para allá. Positivo. ¿Por qué no dice así? Porque si hubiese pasado el 2A para acá negativo, este resultado sería negativo de este lado. Pero allá también sería negativo, pero al final una ecuación donde ambos lados son negativos. Se multiplican por el número 1 y queda positivo de un lado, es lo mismo que abajo. De esta forma, ¿ok? En esta o en este, y el resultado será el mismo. Vamos a hacer una segunda. Sería 2, lo coloco aquí, o sea, 2 por 2 me da 4. Menú 2. P, entonces nos da 2 como resultado. P es igual a 10. 2. Bueno, todos los que conseguimos, menos 2. Y al final, P igual a 2. Por lo que tenemos, 4 más 2, 2. Y de esta forma, ¿ves? ¿Cómo es que vamos a aplicar y trabajar los 3D2D sistema de ecuaciones? Entonces, vamos, estamos cosiendo los 3D2D en los ejercicios, ¿ok? En los ejercicios, dependiendo de como sea el año, el enunciado, las ecuaciones expresadas. Nosotros vamos a entender cuál es lo que nos conviene al momento de hacerla lo más rápido posible. Hay veces que vamos a aprovechar reducción, hay veces que vamos a aprovechar sustitución y otras veces que vamos a aprovechar igualación. Normalmente, mi persona usa la sustitución, pero eso depende como al principio del ejercicio. Cuando ustedes quieran hacer un sistema de ecuaciones y pueden escoger por donde lo quieran resolver, ¿en cuál de los 3 métodos se sienten más cómodos? Al final ustedes deciden cuál es lo mejor. En la prueba se les manda, ¿ok? En la prueba se les manda, ¿no? 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 ¡Gracias!